¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura El día de hoy mis queridos confitones, pues bueno, hay un nuevo modo de juego durante todo el fin de semana Que este nuevo modo de juego, pues bueno, ya lo habían mencionado anteriormente, pero no lo habían ingresado dentro del juego Pues bueno, resulta que vamos a seguir jugando lo que es en el mapa de Favelas, o bueno, en el mapa que se parece a Favelas Donde jugábamos el 2 contra 2, pero en esta ocasión, pues bueno, se llama cuenta atrás Y bueno, ¿de qué va este juego? Pues bueno, esto va de que cada vez que tú captures lo que es la bomba Porque sí, tienes que capturar lo que es la bomba, tienes que capturarla y cada vez que la captures les va restando tickets al equipo contrario Así es, y por cada, digamos, por cada vez que pasa el tiempo, pues bueno, van disminuyendo los tickets Vaya la redundancia, pero pues bueno, obviamente el primer equipo que llegue a cero tickets es el perdedor Así es, si en este caso el equipo contrario tiene la bomba y tu equipo llega a cero tickets Pues bueno, van a perder lo que es la ronda Lamentablemente son partidas demasiado cortitas, pero la verdad es que son muy divertidas y demasiado frenéticas Pero bueno, ¿para qué les hago tanto spoiler chicos? Espero que les guste Estas son dos partiditas que les traigo La verdad estuvieron muy muy buenas, muy divertidas Así de que espero que les guste, espero que la disfruten y me apoyen con ese like todo ricolino Que se agradece bastante Nos vemos en un nuevo gameplay Yo me despido, beso en su nalga derecha Y ahora sí, preparémonos con el gameplay ¡Action! Pues bueno chicos, vamos a probar este modo de juego La verdad no me esperaba que fuéramos todo un squad completo What the fuck No me esperaba que fuéramos todo un squad completo Madre mía, madre mía señores Ok 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 No me esperaba que fuéramos todo un squad completo Ok, ok Muy bien Ok, mi combi trae la bomba Bueno, madre mía que esto es un Esto es un maldito relajo señores Que esto es un maldito relajo En serio en este mapa tan pequeño En serio en este mapa tan pequeño Con un squad grande Inga we Inga we Vale, vale Ok Yo la verdad pensé que se iba a armar todavía mucho peor Vale, vale Lo está viendo, lo ve, lo ve, lo ve Bien, muy bien No puede ser Vaya puntería la que me cargo, eh Vaya puntería la que me cargo, señores Vale Oh, 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 oh What the fuck Ay, yo que estaba jodido, güey Y yo que estaba jodido Madre mía Madre mía Ok Y son 60 tickets, eh Oh No puede ser No puede ser Creo que si hubiera sido buena idea traerme al doctor o algo No, ¿verdad? No te reviven ni nada, güey Vale, perfecto Vale, pues bueno Pero la verdad es que Madre mía Madre mía Madre mía Ok Ok, están de aquel lado Nada más, si no lo bajan, de plano es porque Uy No sé de dónde me dispararon, la verdad No sé de dónde me dispararon Gracias, crack Madre mía, que este modo es una maldita locura Y hemos ganado Y hemos ganado Pues no lo sé, chicos Pero siento que eso es una maldita locura La verdad Siento que esto es una maldita locura Y eso, pero bueno O sea, hay que tomar en cuenta que el otro equipo Tampoco no es así como que Que vaya a capturar O que agarre O que agarre la La bomba, vaya, ¿no? Pero donde O sea, donde te toque un equipo Que realmente se agarre la bomba Y ese pedo No puedo creerlo, güey No puedo creerlo Inga, güey Inga, güey Eso me pasa por quererlo matar con el maldito bat Eso me pasa por quererlo matar con el maldito bat Miércoles Miércoles No, pues no No, pues no No, pues no Vale Madre mía Madre mía ¿What? Bueno Hay que ir por la bomba Hay que ir por la bomba Y mi arma no dispara Y estoy apretando el gatillo, eh Y estoy apretando el gatillo Y estoy apretando el gatillo, eh Y apreté el gatillo, señores Para disparar, güey Madre mía Madre mía, güey No lo puedo creer, güey De verdad No lo puedo creer, bro Vale Ok, 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 ok Vamos a aturarlos por acá de este lado No puedo creerlo, güey De verdad, güey No puedo creerlo, bro No puedo creerlo Vale, vale, vale Están del otro lado No puede ser, bro No puedo creerlo No puedo creerlo Vale Vale, pues bueno, chicos Vamos de nuevo Vamos a ir por la bomba Primero voy a ir de este lado A ver qué rollo Oh, no puede ser, bro No puede ser Vale, 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 vale Y ya lo bajaron Ok, 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 ok 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 No, güey ¿Es en serio? ¿Es en serio, bro? No, güey ¿Es en serio, güey? O sea, viento la cegadora y me ciega a mí también No, güey Qué pinche falso, brother Ok, ok, ok No puede ser, güey No puede ser Está un tiro, güey Se quedó a un tiro Madre mía Ah, no, güey Qué falso, brother No es mal, güey Qué falso, güey Ah, pero si hubiera sido yo A mí sí me explota, güey Si hubiera sido yo A mí sí me explota, bro Vale Vale Vale, tengo la bomba Corre Ah, no puedo correr, dice Ok No puedo correr Que no puedo correr Creo que no puedo correr, güey Ok No puedo correr No, güey No puede ser Imposible, señores Imposible Vale, vamos allá por el otro lado Vamos a atorarlos Por el otro pinche fucking lado Güey Buena Güey, es neta ¿Es posible eso? Nah, güey Pero si ni siquiera vengo herido Brother Ni siquiera venía herido Güey Buena Pues bueno, señores Ya estamos en otra nueva partidita Estamos en otra nueva partidita Y pues bueno Hay que ir por la bomba Ok Uy, 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 uy Madre mía Holy shit No, no me voy a asomar Porque estoy súper jodido Ok Vale Perfecto Tenemos la bomba todavía Vuelvete a asomar, perro Pero ¿Cómo es que me dio, güey? What the fuck, bro ¿Cómo es que me dio, güey? Muy buena No puede ser, güey No más, güey Vale, vale, vale El compa se quiere venir por acá Echarse a correr, güey ¿A dónde me llevo? Ay, no más, güey Ese juego, ese modo de juego está muy divertido Ah, que no puedo correr, crack Ay Ay, Dios Ay, Dios Vale, vale Yo estoy aquí En cobertura Madre mía Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No Todos cubriendo ahí enfrente, brother Todos cubriendo ahí enfrente, güey No más, güey Buena Güey, hay que ir por la bomba, crack Güey Güey, qué pedo No, güey Si ya le había apretado el R2 No, güey Qué falso, bro Güey, le apreté el R2 Para quitar el escudo Y no No, güey No puede ser, men Vale Vale, el ámbito Ya lo bajaron Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi Ya lo vi Uy, no Uy, corre, Chavis Uy Uy, 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 uy Ay, no puede ser No hay nadie Corre, compa El compa estaba ya de aquel lado, güey No Uy, que tiene cero tickets Que tiene cero tickets Hay que quitársela, güey Se la quitamos y ganamos Se la quitamos y ganamos, güey Toma Toma Corran 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 Que nos ganan, güey Corran Que nos ganan Quítenle la bomba, güey Quítenle la bomba Al puñetas Quítenle la bomba Al puñetas ese No Ah, que sí ganamos Vale, chicos Vale Qué buena partida Qué buena ronda Más bien dicho Qué buena ronda Vale Perfecto Hay que ir por esta misma Vale Ya le, ya tenemos la bomba Oh 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 Corre Oh Ya me voy Ya me voy Madre mía Con el Ag Pues no veo Vale Oh Dios mío ¿Vale? Ay, ay, ay Dios mío Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que viene otra por acá Ay, Dios 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 Güey Me quemó Me quemó Me quemó Qué buena Muy buena Muy buena Nah, hombre Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado La partidita Espero que les haya gustado Señores Un buen like Se agradece Un montonazo Y pues bueno Nos vemos En un nuevo gameplay Chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!